Estamos aquí el día de hoy con Edson Álvarez, el jugadorazo del mejor equipo de México, pues para los envidiosos obviamente saben que es el Club América y también seleccionado nacional, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo chido? ¡Qué bueno! Empezamos con una tabla de múltiplicas. Vamos a hablar de cosas de fútbol. ¿Qué se siente amanecer de líder? ¿Cómo se manejan las emociones ahí? En lo personal es algo que me tiene muy contento, que me tiene motivado y que creo que a todo el plantel nos tiene muy motivados y mucha tranquilidad cuando estás de líder, pero también es un paso importante para saber que no hay que jugar. Siempre has jugado en el América, ¿qué va a pasar cuando tengas que irte a otra institución? Bueno, pues el día de mañana que tenga que irme, espero primeramente Dios que sea Europa. ¿A qué club de Europa te gustaría ir? Bueno, yo lo he comentado, mi sueño siempre ha sido jugar en el Manchester City. Si no te hubieras dedicado al fútbol, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? Jugar. Si no termina la prepa, ¿no? Sí, claro, estudia. No es cierto. Me llama mucho la atención el voleibol. Tiene que ser otro deporte finalmente. Yo creo que sí, tendría que ser enfocado en el deporte. ¿Cómo te gustan las mujeres? Sé que tienes novia, sé que tienes novia, le mandamos un saludo a tu novia. Está pues para toda la gente que no se le vaya a antojar, pero es belga. Ah, no, que ella es de aquí, ¿no? Pensé que era belga. No, no, no es belga, es belga. Un saludo. Se le está haciendo aguita la boca. De todo el club, ¿quién es con el que mejor te llevas? Que siempre lo está haciendo Rey. Y no sé, yo creo que con Mateus, con Reyna, con Oribe, con todos, la verdad, llevo muy buenas relaciones. Oye, ¿quién es el que siempre hace chistes de tío? Yo creo que por ahí William. ¿Sí? Sí, sí, sí. Oye, ¿y quién es bueno para el FIFA? ¿Eres bueno para el FIFA tú? Sí. ¿Sí? La verdad, no lo que, no quería tocar este tema, pero todos son mis hijos. ¿Quién sí tiene nivel? Me han dicho que es Dieguito Lainez, no he tenido la oportunidad de jugar con él, pero Mateus juega bien, Reyna juega bien también. Ahí está, ¿te echarías un reto para echarnos unos FIFA tú y yo? Cuando quieras, doy clases de martes a jueves. Y bueno, por último, ya, lo que toda la gente está esperando, pues preguntas de la escuela, queremos saber que si también eres para defender, como para defenderte a ti mismo. La primera pregunta es, ¿cuántos son siete por ocho? Vas multiplicando. Siete por ocho, ocho por cincuenta y seis. Ahí está, chingón. ¿Qué se conmemora en México el 5 de febrero? Pues ni modo, de la Constitución, algo de la Constitución. ¿Te iba a chingar? ¿Sí o no? Sí, estás bien, estás bien, estás bien. Es que te iba a decir así de hora de la escuela, hora del fútbol, pero ahí vas, ahí vas. Y por último, ¿con qué personaje histórico te sientes identificado? ¿Cuál es tu favorito? ¿A quién seguirías o qué te gustaría saber de alguien histórico? Ronaldinho. Pero Ronaldinho no es histórico. ¿Para mí es histórico? ¿No me dijiste de qué? Te lo voy a pasar, te lo voy a pasar nada más porque yo la cagué en eso, pero está chingón. Ya está. Pues ahí está, para que vean que el fútbol y la escuela no están peleados, amigos youtubers, terminen su prepa. Oye, ¿quién es el más burro de la América? Así dices, güey, sí, la neta, si le preguntas, no le sabes. Para irlo a buscar y preguntarle. Me va a quemar, hermano. ¿Quién? Tú, güey. Cecilio, Cecilio Dominguez. Cecilio Dominguez. Ahí está, Cecilio. Tienes un reto para que les hagas preguntas de materias. Cultura general. Cultura general. Ahí está. Chingón, rey. Ya está. Ya está.